¿Cómo es posible que les llamen héroes y después los estén apartando? Son familiares del personal médico que perdieron la vida en su lucha contra el COVID-19. Ellos dieron la vida por los pacientes. Ellos no tuvieron horas de libre, sino que corridos los horarios extensos. Este lunes 27 de septiembre presentaron ante el Ministerio de Salud actas de defunción para hacer que el gobierno cumpla y amplíe la Ley de Compensación Económica por el fallecimiento de sus familiares. Hemos realizado intensas gestiones hasta ahora sin respuestas gubernamentales claras para la constitución del Fondo de Compensación Económica para familiares del personal de salud y apoyo a becas universitarias a nuestros hijos e hijas. Al cierre de esta nota, personal del Ministerio de Salud recibió la carta, pero les informaron que el ministro de Salud, Francisco Alaví, no les atenderá porque ha delegado a su personal para ello. Hasta este día es imposible para el Ministerio de Salud darnos efectivo todas estas demandas. Ellos nos manifestaron razones económicas, que no hay mucho dinero para todo esto, pero yo le digo, si esto es necesario no solo para nosotros, si vienen más personas, Dios no quiera que ellos lo van a necesitar también. Informó para la Prensagrafica.com, Faustino Sánchez.